Hoy vamos a hacer estos deliciosos panecillos de avena, tan solo tienen dos ingredientes y no necesitan horno. Son súper fáciles de hacer, los he hecho en una sartén y en menos de 10 minutos. ¿Quieres ver la receta? Acompáñame hoy también. La lista de ingredientes la encontrarás al final de este vídeo y también en la casilla de descripción de este vídeo. Bueno, empezaremos poniendo en un bol amplio la harina de avena, la pizca de sal, la cucharada de polvo para hornear tipo royal y mezclaremos bien. Como puedes ver, esta receta tiene muy poquitos ingredientes, tan solo dos principales y en total cuatro. Ahora ya vamos a echarle el yogur. El yogur es tipo griego, natural. También puedes ponerle cualquier yogur vegetal si quieres, para que no contenga, para que el pan sea totalmente vegano. Bueno, y llevará una cucharadita de aceite. Puede ser de oliva o del que tú prefieras. Vamos a ir mezclando hasta formar una masa. Esta receta, al hacerla en sartén, es muy rápida y sencilla. También las puedes hacer en la freidora de aire. Dan unos resultados también muy buenos en la freidora de aire. Los grados serán 190 grados durante unos diez minutitos, con cuidado de que no se tueste demasiado. Cuando ya tengamos integrados todos estos ingredientes, lo pasamos ya a una mesa de trabajo, para trabajar un poquito con las manos. Ahora iremos amasando con las manos hasta que se integren bien todos los ingredientes. Si después de un ratito de amasado ves que la masa te queda un poquito pegajosa, le puedes añadir una cucharadita más de harina de avena. Pero ten paciencia y amasa con las manos y verás que todo se integra y se queda perfecta la masa. Como siempre os digo, es mejor comprar los copos de avena integrales sin gluten si los quieres y triturarlos tú misma para conseguir tus propias harinas. Pero si prefieres comprar harina ya comprada de avena, también es una buena opción. También esta receta, si no quieres echar la harina de avena y quieres echarle cualquier otra harina integral, también quedaría muy bien. Y también puedes meterlas en el horno. La temperatura sería entre 180 a 200 grados y más o menos 20 minutitos. Pero en la sartén salen muy buenas y son muy fáciles y rápidas. Mirad poquito a poco se va integrando bien la harina con el yogur y ya la masa va quedando mejor. Suele que tener un poquito de paciencia. Esta receta os la estoy haciendo a tiempo real y así podéis ver que no estoy tardando casi nada. Recogemos el sobrante que quede por toda la mesa y lo vamos integrando a nuestra masa. La textura es como si fuera una especie de plastilina o play dot. Cuando ya tengamos la masa en este punto, ya la vamos a estirar. Puedes estirarla con ayuda de un rodillo o con las manos si no tienes rodillo. Y la estiraremos y le daremos un grosor más o menos de un centímetro, entre uno y dos centímetros. Según los quieras de gorditos tus panecillos. Y ahora con un cortapastas iremos cortándolos del tamaño también que queramos. Iremos cortándolos y luego el sobrante que nos quede de la receta de la masa la juntaremos y formaremos todos los panecillos que nos salgan con esta masa. Como os decía, siempre aprovechar los recortes de la masa para terminarla entera haciendo los panecitos. Salen de este grosor más o menos entre uno y dos centímetros y así son un poquito más fáciles de cocinar y más rápidas en la sartén. Como os decía, con los recortes de la masa que nos han sobrado, volvemos a unificar, estiramos y volveremos a cortar. Así hasta conseguir todos nuestros panecitos. No los dejes muy finitos porque se te quemarán, se te quedarán muy tostados y no podrás abrirlo ni rellenarlo si este es tu objetivo para que los quieres. Aproximadamente me han salido unos nueve panecitos de esta cantidad de receta. Pero como os decía, ya depende del grosor que le deis y del tamaño, pues os saldrán más o menos. También podéis hacer cualquier tipo o forma que queráis. Incluso bagels o panecitos cuadrados. Eso a vuestro gusto. El último panecito y ya tenemos listas todos nuestros panecillos para ir a la sartén. La sartén es mejor una amplia y antiadherente. Si quieres una receta un poquito más elaborada de pan de avena, recuerda que en el canal tienes un montón de recetas ya de pan de avena. Así que échales un ojito porque seguro que alguna te encanta. Bueno, como os decía, en una sartén un poquito amplia vamos a ir ya poniendo nuestros panecitos. Y es importante que el fuego esté a fuego bien bajito para que no se nos queme y tengamos paciencia. Aproximadamente de tres a cuatro minutos por cada lado. Vamos a tapar la sartén y los cocinaremos a fuego lentito. Cuando han pasado tres o cuatro minutos le damos la vuelta y terminamos de cocinar por el otro lado. A mí como más me ha gustado esta receta es después abriéndolos con un cuchillo al medio y rellenándolos. Bueno, así nos han quedado nuestros panecitos. Son súper deliciosos, han tardado muy poquito en hacerse. Y mirad, os voy a abrir uno para que veáis como han quedado por dentro. Después si los quieren meter en la tostadora o al día siguiente están súper buenos. Mirad. Bien blanditos por dentro y crujientes por fuera. La verdad es que están deliciosos y son súper rápidos de hacer. Espero que te haya gustado el vídeo, tanto como a mí hacerlo para ti. Por favor, si te ha gustado déjame un corazoncito, un like, un me gusta, que yo te lo agradeceré siempre. Y por supuesto, compártelo o guárdatelo para cuando lo encuentre necesario. Y también, si todavía no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete si te gustan este tipo de recetas. Y activa la campanita y así te llegará una notificación de alerta cuando yo publique un vídeo nuevo. Y no te perderás ninguno. Recuerda, todo esto es totalmente gratuito. Así que eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en los siguientes vídeos y hasta la próxima. ¡Gracias!